¿Cuál es el mejor lugar del mundo? Yo sigo buscando, justo, sigo buscando, pero cada uno tiene el suyo. ¿Cuántos años hace que tenías en mente escribir este libro? Muchos, la verdad es que yo he ido escribiendo esta novela en mi cabeza, lleva ahí muchos años escribiéndose capítulo tras capítulo, pero me he puesto a escribirla de verdad, he salido del cajón donde se dejan todos los relatos hace un año más o menos. Es verdad que vivimos demasiado deprisa, intentando llegar pronto a ningún sitio. Sí, yo ahora digo que estoy viviendo un momento más lento de mi vida y que lo estoy disfrutando muchísimo, te lo digo de verdad. Porque tú has sido una mujer también que has ido a más de la velocidad permitida. He ido a bastante velocidad, la verdad es que sí, la verdad es que he ido muy rápida y he hecho muchas cosas. También me han dado la oportunidad de hacerlas y entonces cuando te las dan, pues coges ese tren. La novela la inicias en el año 67, que fue curiosamente en el año 67 cuando yo llegué a Cataluña. ¿Qué tiene de especial esa fecha para ti? Bien, yo tampoco vivía en Cataluña, yo tampoco vivía en Cataluña. Llegué un poquito antes que tú, pero yo llegué poco antes que tú. Yo nací en Barcelona, pero nosotros nos fuimos a Albacete. Mis abuelos eran de Albacete, una parte de mi familia. Entonces yo volví para la comunión. Y yo recuerdo mucho el año 67, porque fue un poquito después de la comunión, yo vivía con mis abuelos y bueno, empezaba a conocer Barcelona. Y es cuando tengo los primeros recuerdos de Barcelona realmente. ¿Y escribes la novela para despejar algunos pasajes de tu vida? Bueno, no realmente, porque la novela es una novela y los personajes, la mayor parte, son ficticios. Pero sí que quería que la gente que lea esta novela respire la atmósfera y respire a gente de mi familia. Y respire lo que vivieron ellos y lo que también viví yo cuando era pequeña, en una parte. La otra ya pasa a la vida actual, que es mucho más rápida y difícil. Pero yo quería recuperar esa atmósfera. Yo hace unos años que estaba trabajando en el liceo, conocí a José Saramago, el gran escritor portugués, premio Nobel. Y él siempre saca en sus novelas a un abuelo labrador, que tuvo un abuelo portugués. Y yo le pregunté, José, ¿por qué siempre salen tus abuelos? Y me dijo, has de hablar de tus abuelos, has de escribir de tus abuelos para que sigan vivos. Has de hablar de tus muertos, has de hacerlo. Y yo, de alguna manera, cuando empecé a escribir esta novela, al margen de escribir de la realidad y de la actualidad y de esos personajes totalmente ficticios, pensé mucho en ellos y quise recuperarlos un poco. ¿Has puerto al liceo y al Molino desde que está abierto al Gran Teatro al Molino? Sí. Mira, Elvira me invitó hace poco a ir al Molino y me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien. La verdad que han hecho un gran trabajo. Si hablara. Si hablara. Madre mía. ¿Aún practicas los bailes de salón para adultos con armas de artista? No, esa no soy yo. Es un personaje, efectivamente, que practica bailes de salón para escapar. De hecho, para salir de una vida, como la mayoría, pues aburrida y que no tiene más. A mí me gusta bailar, pero no sé bailar bailes de salón. A pesar de ser una mujer muy joven, has vivido mucho. He vivido todo lo que se me ha puesto por delante, eso sí que es verdad. Y no me puedo quejar, pero siempre te da la sensación que te quedan cosas por vivir. Con aquel novio trotskista que tuviste en la universidad. No era yo, no era yo, no era yo. Pero ¿te hubiera gustado tenerlo o no te hubiera gustado haber sido el personaje? Pude haber tenido un novio trotskista porque mi universidad fue la universidad de los 70 y estaba en Bellaterra. A mi generación nos llamaban la generación Ochimín porque íbamos a través de la selva hasta llegar a Bellaterra. No había metro ni te llevaba nada y podía sin duda haberlo tenido. Pero no, lo tiene un personaje de la novela que lo recuerda. Hay un momento que lo recuerda. Es, yo supongo, su transgresión. Que el tío en la cama era fatal. Era malísimo. Se ve que sí, se ve que sí. Ah, es un fatal. Te digo yo que hay hombres... Eso dice ella, eso dice ella. Hay hombres que no sirven ni para hacer sombras. Eso dice ella. Bueno, ¿y tú? ¿Te siguen gustando los sudokus de la vanguardia y el ajedrez o ni te los miras? Yo, la verdad, que sí que hago sudokus. Yo sí que hago sudokus. Hay un personaje de la novela que además resuelve el ajedrez y los jeroglíficos. Yo a eso ya no llego a tanto. Hablando de la vanguardia, ¿qué opinas de la próxima edición en catalán de la vanguardia? Pues que ya era hora. Ya era hora. Ya le tocaba. Lo que pasa es que cada cual que compre los periódicos y hable el idioma que quiera. ¿Tú todavía necesitas de la visita al psicólogo o ya no necesitas? No, yo tampoco soy la del psicólogo. Ya no hay amor en loco. Vive bastante sosegada en ese tema. Yo vivo bastante sosegada. Lo que pasa es que en esa parte de la novela, la que habla del mundo actual, sí que me ha gustado hablar de psicólogos y psiquiatras porque cada vez los necesitamos más. El mundo va tan rápido y mucha gente es tan infeliz teniendo tanto que quería hablar de los psicólogos también. Y en casa también. Y en casa. Los niños. El marido. Antes a nadie se le hubiera ocurrido llevar a un niño al psicólogo. Ahora la mitad de los niños van al psicólogo. La vida es dura y sobre todo en estas grandes ciudades donde vivimos. Te vas a los pueblos y la gente sigue viviendo más lentamente. ¿Sigues sintiendo pasión por Francia? ¿Consideras que ese es un país grande? Sí, yo siento pasión por Francia. Creo que es un gran país. Un país que hizo su revolución a tiempo. Es un país que respeta mucho sus costumbres. Es un país que sabe cocinar bien, que bebe bien, que le gusta ser francés y yo eso lo admiro mucho. Albacete está muy presente prácticamente en todos los relatos. ¿Te marcó Albacete? ¿Vuelves por allí o no? Poco, poco. Fue la ciudad de mi niñez, pero sí que tengo primos aún. Y ahora tengo ganas de ir, después de este verano, voy a ir a ver cuando sale la rosa de la zafrán, que es más o menos en el otoño. Y yo tengo una imagen de eso, de la rosa de la zafrán, de cómo la mondan las mujeres. Y tengo ganas de volver a verlo. Antes te gustaban los muslos de pollo. ¿Te gustan ya las alas y la pechuga y eso o no? Yo como de todo, yo como de todo. La gente me ve en todos los personajes, pero no soy yo. Albacete sí es mi ciudad y me siento un poco manchega, eso es verdad. Hay un personaje del libro que está todo el día despachando, no, a las hipotecas. ¿Hay recoge alguna época tuya? Hay una directora de una oficina de la caixa, que claro, se encuentra en el momento actual. Yo en el momento actual, ya sabes que no estoy en la caixa. En mi momento en la caixa, yo no fui directora de oficina y tampoco era... Y era un buen momento, o sea, se daban bien hipotecas. Ahora no es un buen momento para la hipoteca. Y esta señora, una cincuentona, que es directora de una oficina, pues lo pasa fatal, porque ha de decir que no todo el día a las hipotecas, tal como está en este momento la crisis. Y el momento que pasan las cajas, con lo de las fusiones, ¿cuál es tu opinión? Porque tú eres un personaje que en esto entiendes mucho. ¿Se están haciendo bien las cosas o no? Algunos la están haciendo bien y otros no. Yo creo que sí que es necesario que haya fusiones y me parece bien que las que puedan se conviertan en bancos y salgan al mercado con sus acciones, que sean transparentes y sobre todo que sean fuertes, porque al final un cliente de un banco o de una caja lo que quiere es que sea solvente y que su dinero esté en buenas manos. Y eso es lo que han de hacer. ¿Y la gente que tiene sus ahorros, sus cuatro pesetitas, sus cuatro euros en las cajas, puede estar tranquila? Hombre, yo creo que las grandes cajas catalanas han de estar tranquilos, sin duda. Sería tremendo que no fuera así. ¿Y cuáles son tus recuerdos de cuando en la antigua Plaza Cardosotelo, ahora Francesc Maciá, daba la vuelta al tranvía? No, mi recuerdo es sin tranvía. A mí lo que me asombró es que pusieran ese tranvía, que llegar ahí es un tranvía que va a ninguna parte. Es un tranvía que llega y ahí se queda. Ahí se ha quedado y te quedas en esa plaza, que es una plaza, es mi opinión, bastante fea realmente, y te quedas ahí tirado en el tranvía. Entonces yo tenía un recuerdo de cuando se llamaba la Plaza Calvosotelo, luego le han cambiado los nombres y ahora es la Plaza Francesc Maciá. A mí lo del tranvía no me parece mal, lo que no entiendo mucho es que un tranvía te deje ahí en medio de esa plaza. Búscate la vida. Búscate la vida. Coge el 7. Como si aquello fuera la parada del metro. Exacto. Bueno, al final, yo no me quedo claro, ¿hubo celebración de 50 años o no? No. No la hubo, ¿no? Al final no se celebró. Pero tienen que leer el libro, es aquello, tienen que leer el libro y no lo puedo desvelar, pero no, yo tenía, cuando cumplí 50, yo ya los cumplí, tenía una pesadilla y es que me hicieran una fiesta. A mí no me la hicieron y además nos fuimos de viaje, con lo cual fue genial. Pero a una amiga mía le hicieron una fiesta y llegó a su casa y no lo sabía. Y llegó sin haber ido a la peluquería, hecho un asco y cuando vio al marido ahí y a los amigos, bueno, se enfadó muchísimo. No nos quería ni ver, se encerró en el baño. Y entonces eso me quedó a mí como una pesadilla. Y rescaté esa anécdota para hacer una historia que está en el libro y que acaba de manera distinta. Bueno, el Pueblo Nuevo, el Pueblo Sec, Gracia, el libro es un recorrido por Barcelona. A mí que yo soy un enamorado de Barcelona, disfruto muchísimo porque no pasamos, no paramos de pasar por parajes que están llenos de recuerdos de la ciudad de Barcelona. ¿Tú también eres una enamorada de Barcelona? Yo estoy absolutamente enamorada de Barcelona. Yo me enamoré, pues eso, a los siete años, cuando llegué a Barcelona y vi esta ciudad tan enorme y pensé, Dios santo, qué grande es esto, que de coches, me decían, está el mar, y el mar yo no lo veía porque el mar no se veía entonces. Pero recuerdo aún el olor, aquel del ensanche de piedra, de pensar, madre mía, esta es una ciudad maravillosa, es una ciudad enorme, es preciosa. Y aún tengo ese sentimiento. Yo camino mucho por Barcelona, me gusta mucho el Pueblo Nuevo, por ejemplo, y ahora encima puedes llegar al mar. Y siempre hablo de Barcelona. Y el mar se ha abierto a la gente. Y el mar está. Yo tardé años en verlo, además íbamos al Pueblo Nuevo muchas veces, a tomar una horchata ahí en la Rambla del Pueblo Nuevo y paseábamos por... Pero no podías llegar al mar. Y entonces eso ha sido de las grandes cosas que yo creo que ese gran alcalde, que fue Maragall, hizo por nosotros, nos devolvió el mar. Bueno, me tienes que decir en el segundo o primero de la calle Caspio 46, ¿qué había? Estaba el mejor lugar del mundo de Lola. Un piso maravilloso de donde vivía Lola y de donde la sacaron los dueños. Fue para ella el mejor lugar del mundo y era un lugar fantástico. Pero como pasa muchas veces el lugar del mundo, el que tú te crees que lo es, no existe. ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes era la Guardia Civil, ahora son los mozos de escuadra los que te sacan de casa. Lola decía, a mí de este piso no me sacan ni la Guardia Civil. Pero la sacaron, la sacaron los abogados, los abogados del dueño la sacaron. ¿Dónde te pilló la muerte de Franco? Me pilló en Australia. No, perdón, no, la muerte de Franco me pilló aquí. Perdón, yo ahora estaba pensando en el 23F. El 23F me pilló en Australia. La muerte de Franco me pilló en Barcelona. Y me pilló en la universidad, empezando en la universidad. ¿Quién no apoyó a Franco y la guerra hubiera acabado antes? Bueno, eso sí que realmente es una cosa familiar. Bueno, yo una parte de mi familia, y lo digo claramente, una parte de mi familia era muy, muy catalanista. Y otra parte de mi familia eran falangeistas. Y un abuelo mío, falangeista, siempre decía que si Franco hubiera querido llegar a un acuerdo, la guerra se hubiera acabado antes. Pero Franco no quiso y José Antonio murió y la guerra siguió y mucha gente murió. Entonces esos falangeistas se hicieron antifranquistas. Esos falangeistas. Parece que no se puede hablar de ellos, parece que no se puede hablar de... Pero muchos de nosotros tuvimos familias con falangeistas dentro y algunos eran buena gente. A esta altura estamos ya curados de todo tipo de espantos. Eso espero, pero a veces cuesta cuando lo dices porque parece que no se puede hacer. Porque hay algún encogido. ¿Cómo es que te lanzas al mundo de la literatura con una novela entre amores, desamores y viviendo muy deprisa y tan revueltas en la vida? Porque es una novela que yo creo que por una parte es muy lenta. O sea, los personajes antiguos son muy lentos. O sea, hay unos capítulos muy lentos y unos capítulos muy rápidos. Yo he vivido esas dos vidas y entonces conozco a los personajes que viven muy lento y a los personajes que viven muy rápidos. Y eso quería explicarlo ahí y esa búsqueda que llevamos ahora yo creo excesiva de querer cosas, de buscarlas, de huir, quería reflejarla en la novela y quería reflejar Barcelona y quería explicar cómo yo veo la vida actual, pero también recordar la anterior. ¿Antes era más fácil tirar para adelante? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que antes la gente quería menos, esperaba menos. Vivía también, por ejemplo, en Barcelona. Yo recuerdo una Barcelona también muy provinciana. Yo recuerdo una Barcelona mucho más lenta y provinciana que la actual. Y también que la gente era más austera, vivía con mucho menos. Yo recuerdo muy bien cuando nos decían vamos a comprar los zapatos de invierno. Y eran los zapatos de invierno. No eran tres pares de zapatos de invierno. Y teníamos un armario pequeñito. No esperábamos mucho. Mis padres tuvieron un coche y yo ya era mayor. Y tuvimos la tele en blanco y negro hasta muy tarde. Mi padre ya era muy mayor cuando compró una tele en color. Te quiero decir que esperábamos menos y quizá entonces éramos menos infelices. ¿Crees que lo nuestro tendrá arreglo? Sí, a mí me decía ayer en una entrevista una señora, usted está engañando a la gente diciendo que existe el mejor lugar del mundo. Usted es demasiado optimista. Este no es un libro optimista. Hay también mucho dolor en este libro y tristeza. Pero hay una puerta abierta. Yo creo que siempre se puede volver a empezar y creo además que este es un país que ya ha hecho grandes cambios y los ha hecho bien y que vamos a salir de esta. ¿Tú crees que llegará el día que no tengamos la obligación de ir a trabajar? No. No. Y además espero que no llegue. Creo que es bueno esforzarse y creo que hay que ir a trabajar. ¿Cuánto hace que no vas a visitar las lagunas de Ruidera? Mira, íbamos a ir pero no llegamos. Íbamos a ir pero no llegamos y ahora la verdad es que no sé si iré alguna vez. Espero que sí. Las lagunas de Ruidera son uno de los lugares mágicos que tiene España. ¿Cuáles son tus números simpáticos? Mira, los números no son simpáticos ni antipáticos pero las matemáticas a mí me gustan mucho. Me gustan mucho las matemáticas, por eso me gustan los sudokus y creo que tenemos una asignatura pendiente en este país y es aprender matemáticas. Aquí no se suma ni se resta, aquí gestionar y contar están mal vistos y yo creo que nos conviene gestionar, contar y bueno tú que eres empresario lo sabes y yo admiro mucho al empresario al que se está jugando su dinero en una empresa. Pero el gobierno incluso todavía no sigue mirando mal. Pues os debería mirar mejor porque y sobre todo en Cataluña necesitamos recuperar una estructura económica, una industria que sea capaz de crear puestos de trabajo. Escribe este libro, esta novela, estos relatos, pensando en qué tipo de lector. Yo pienso que en todos los lectores, yo soy una persona que no, tengo amigos de todo tipo, que piensan una cosa o que piensan otra. Tengo muchos amigos hombres y muchas amigas mujeres, están leyéndolo gente muy distinta y el otro día estaba hablando con un vecino mío que lo estaba leyendo y le estaba gustando mucho, yo nunca en mi vida hubiera pensado que le iba a gustar y le gustó muchísimo. Te quiero decir que no, yo creo que no estoy buscando un tipo de lector, me gustaría mucho que, yo lo que busco son lectores, que para eso se hacen novelas. A usted parece que lo que le gusta es ir situando el listón, ir rompiendo, ir situando el listón más harto. ¿Por qué dimite usted de la corporación, siendo directora de TV3 y de Cataluña Radio, por qué lo dejó? Porque no era un lugar para mí, no era mi lugar. A veces vas a un sitio y de repente te das cuenta que tú allí no vas a poder ser la persona que eres y hacer el trabajo que crees que se debe hacer. Yo estuve allí dos años y medio, pero la verdad es que enseguida vi que era difícil en una empresa pública tan grande como esta, donde yo creía que se tenían que hacer muchas reformas, muchos cambios, avanzar hacia las reformas que yo creía que se debían hacer. También es verdad que a mí, yo nunca había trabajado en una empresa pública absolutamente, había trabajado en el liceo, pero eso es distinto, tiene muchos mecenas, yo me dedicaba mucho a generar ingresos, a buscar dinero para la cultura, para la música y también a trabajar con artistas que a mí me gusta. En la corporación fue mucho más complicado, tiene una ley muy difícil, muy complicada, el consejo es un consejo formado por representantes políticos o gente que han escogido los políticos y yo no era la persona adecuada y cuando te das cuenta lo mejor que puedes hacer es irte. Déjalo. ¿Cuál es el título de la próxima novela? No lo tengo, no me digas que no lo tienes. No, no, estoy de bolos ahora, estoy buscando lectores para esta, estoy buscando lectores para esta y ya veré si puedo hacer otra, es muy difícil esto de escribir. No, pero ahora tienes historias reales que contar ya, ya te has sortado un poco, ahí te has roto, era romper aquello y tal, ahora puedes contar cosas reales también. Sí, pero la verdad es que a mí me encanta la ficción, te voy a decir que a mí me encanta el novelón, me encanta leer novelas y me lo he pasado muy bien escribiendo esta, no sé si seguiré escribiendo ficción, ojalá sí. ¿Quién puede tener miedo a que usted un día escriba sus memorias? Nadie tiene que tener miedo porque yo la verdad es que no he sido una persona de andar metiéndole el dedo en el ojo a nadie nunca y tampoco esa es una, no creo que me diera mucho placer si quieres que te diga la verdad, a mí las vendetas no me gustan nada y si un día escribo unas memorias, es que me esperaré porque me da la sensación que si las escribo ya me retiro a la mancha a descansar, pero nadie tiene que tener miedo yo creo, si lo hago. ¿Es una mujer supersticiosa? Yo ahora te diría que no. Lo digo por los trece relatos. Y el catorce, el catorce no le han puesto número, el último, hay un último que es el catorce sin número. Quedaba bien con trece por eso. Sí, yo tengo algunos puntos, hay alguna cosa que me da mal fario, por ejemplo, no paso debajo de escaleras, no paso, y si veo un coche de muertos hago una cosa horrible que es que escupo. Me lo enseñaron hace muchos años y mira, no lo puedo evitar, pero no soy tremendamente supersticiosa tampoco. ¿Y a usted le gustaría desaparecer y volver con otro nombre y otra personalidad? A veces sí, a veces sí, pero yo siempre vuelvo en el autobús, yo siempre vuelvo en el autobús, vuelvo a mi casa, están mis hijos, mi marido, está Barcelona, tengo un montón de amigos y la verdad es que me dura poco, las ganas de huirme duran poco. Pero a veces dices, estoy harta de esta vida ya. Estoy harta, sí, a veces me apetece la aventura y cuando era joven realmente viajé bastante y cuando llegaba, siempre digo que me pasa cuando voy a un aeropuerto, me subiría en el primer vuelo, a ver dónde me lleva, esa sensación, pero ya me he hecho un poco mayor justo, ya me he hecho un poco mayor. ¿Volver a empezar es posible? Yo estoy convencida, que si alguien quiere volver a empezar puede hacerlo. De todos los personajes que hay en esta novela, ¿del papel de quién está más orgullosa? A mí me gusta mucho el personaje de Marian, que es sin duda el más difícil y más trágico, es una mujer que realmente no es feliz y no encuentra su lugar, pero yo espero que lo encuentre, fuera de la novela espero que lo encuentre. Y después hay un personaje ahí, que es el señorito José Mari, que a mí me hubiera gustado que tuviera una vida mejor. No la tuvo, pero la soñó y al menos yo en las lagunas de Ruidera lo he recuperado. El libro está escrito, está a la venta en catalán y en castellano. ¿Qué edición es la que más tira? Mira, la verdad es que el castellano se está vendiendo muchísimo, muchísimo. El catalán también, pero yo creo que se hizo una edición un poco más corta y en muchos sitios no se encuentra. Pero bueno, ahora se van a volver a colocar libros en la Casa del Libro, en la Bertran, en EFNAC, en todas esas grandes, porque la verdad es que lo está comprando mucha gente en castellano en Cataluña. Y el catalán en Gerona, por ejemplo, en la Librería 22, que es un lugar mítico, estaba esta semana pasada el segundo de la lista. Yo estoy muy contenta con los dos, pero yo no quería que ese libro se publicara solo en catalán, quería publicarlo en castellano. ¿Esta altura de la vida usted tiene ya para decir lo que quiera o hacer lo que quiera? ¿O todavía anda con aquellos remirgos de decir no y tal? No, yo la verdad es que tienes razón. Yo creo que ya me ha llegado el momento de hacer lo que quiero hacer y lo estoy intentando. Por eso he escrito esta novela. Además, eres una persona que la gente te respeta y te quiere y los medios te quieren también mucho. Yo creo que eres una persona que en eso no es enviable. Tú ahora explícale a la gente, ahí tienes tu cámara, explícale a la gente lo que quieras y los motivos por los cuales tienen que comprarlo. Y no sé si vienes con frecuencia a Santa Coloma o hacía mucho que no venías, pero seguramente que cuando venías pensabas, justo me va a preguntar esto y yo le voy a decir lo otro. Y no te lo he preguntado, pues tú lo dices. Yo vengo mucho por Santa Coloma y he venido muchas veces. Lo que yo os quiero decir es que, compréis la novela, evidentemente, me haría mucha ilusión teneros entre mis lectores, a todos y a todas. Me dicen que es un libro que engancha, que pasáis por él fácilmente, todos vosotros. Yo lo que he querido es explicarme y explicar a mucha gente qué quiero. Explicar cómo somos las mujeres de hoy y cómo eran las de antes. Hablar de hombres, de hombres más sensibles de lo común, de hombres que sufren y de hombres a los que amamos. Tenemos pasiones, vidas cruzadas y, sobre todo, Barcelona. Barcelona, que es nuestra ciudad y que debemos cuidarla mucho porque es la mejor ciudad del mundo. Gracias por estar aquí y gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.